Lempiras registrando un incremento de 24 lempiras y en el caso también de los camiones ahora tendrán que pagar 210 lempiras. Es un incremento de 31 lempiras el que están registrando. Los camiones de 5 ejes van a pagar a partir, o han estado pagando a partir de este domingo, 263 lempiras tras un alza de 39 lempiras. Y también se habla de un incremento de 47 lempiras en los camiones de 6 ejes. Escuche bien, 47 lempiras de incremento en los camiones de 6 ejes. Esto representa que ha pasado de costar 269 lempiras a 316 lempiras. Es una afectación sobre todo, no tanto para la ciudadanía, porque solo es un incremento de un solo lempiras, nada más, el que va a darse en el tema de los vehículos livianos. Pero sí en los sectores económicos, pues sí, le va a afectar. Obviamente porque lo que están registrando el mayor incremento son los vehículos de más ejes. Vamos a, aquí podemos constatar, vamos a pasar por acá, porque, bueno, este vehículo tendría que pagar en este momento nada más, acá, 23 lempiras, o 22 lempiras. El precio anterior acá podemos constatar en este momento que se realice el pago. Está suspendido, está suspendido según lo que en últimas horas se ha informado acá, o luego de que la presidenta desautorizara justamente este cobro, este incremento en el precio de los diferentes modalidades acá en el peaje, en las casetas de Zambrano y todas las que están, pues, en esta ruta de la CA5. Un tema sensible para la población, el hecho de registrar estos incrementos y, por supuesto, nosotros vamos a estar muy al pendiente de esta problemática que, sin duda, afecta a todos los hondureños. Vamos a tratar también de tener algunas, algunas reacciones, tal vez acá con algunos de los conductores. Bueno, este es un vehículo del Estado, pero vamos a tratar de tener reacciones acá con los ciudadanos, en este caso. Bueno, no quieren referirse al tema, pero vean ustedes la cantidad también de vehículos que circulan a esta hora. Ha sido uno de los señalamientos justamente de parte de la población, el hecho de que circula, o esta es la carretera de mayor circulación, y lo que se señala en realidad es el alto costo que siempre han tenido los peajes desde el inicio. Porque, para empezar, esta carretera CA5 fue remodelada con fondos de la cuenta del milenio, o fue prácticamente reconstruida, se puede decir, con fondos de la cuenta del milenio. Sin embargo, se procedió a instalar y a concesionar los mismos con los precios anteriores, pues, que ya les veníamos dando, y donde también se están registrando estos incrementos. Caballero, ¿qué opina usted? Bueno, en este momento está suspendido ese cobro de peaje, o el aumento, mejor dicho, del peaje. Pero, ¿qué opina de que se está dando un incremento? Se había señalado que ya de por sí el costo era bastante alto. No, yo opino, amigo, de que esto deben de cortarlo, ¿me entiende? Cortarlo porque no se debe dar, pues, ¿me entiende? Y mayormente ahora que lo quieran aumentar, no, pues. ¿Cuál era una de las principales promesas de campaña de la cual? Que esto le iban a eliminar, todo esto. El mismo Merceraya dijo eso, que le iban a eliminar, y parece que es mentira. ¿Me entiende? ¿Usted votó por Chumara? ¿Confiaba en esa promesa? Pues sí, porque usted sabe que esa fue la política, y estábamos ahí, pues, en eso. Sí, porque se dijo que se iba a derogar todo esto, que se iba a controlar el piso de los combustibles. Bueno, ese estaba relativamente estable en este momento, ¿verdad? Sí, claro, entonces, bueno, mucho le dimos el voto a ella, pues. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Ángel Mejía. Bien, gracias, Ángel Mejía. Bueno, importante saber qué es lo que la población siente en este caso, qué es lo que experimenta luego de que, pues, ya esté casi por aprobarse esto. Esto prácticamente solo es que está suspendida esta medida. Vamos a tratar de tener más reacciones acá con los conductores que vienen llegando por este punto acá de la carretera hacia 5, en este caso la carretera de Zambrano. Y vean qué curioso que se está entregando el periódico del gobierno acá, el Poder Ciudadano se está entregando, cuando normalmente, pues, esto no se ha realizado anteriormente. Amigo, ¿qué opina usted de este incremento que se pretende, que no se está cobrando en este momento? Pues, la verdad es que esto a ninguno le conviene, es demasiado, pues. Había sido una promesa de campaña más bien de rogarlo. Es correcto, esa promesa está siendo incumplida y nadie está de acuerdo con el incremento. Bueno, aquí vamos a constatar que efectivamente se están pagando los 22 lempiras que estaban tasados, pero este aumento va a venir seguramente más adelante. Rechazamos totalmente el aumento. ¿Su nombre, mi amigo? Pedro Castro. Gracias, muy amable. Bueno, ahí escuchamos contundentes las declaraciones de parte de los conductores, los ciudadanos hondureños. Venite, Calén, venite por acá, venite. Vamos a pasar por acá. Vamos acá a despedir este contacto porque aquí constatamos que de momento no se está haciendo el cobro de peaje en la caseta de Zambrano. Sin embargo, es una situación que de momento prácticamente queda en stand-by, queda en la refrigeradora, queda en la congeladora. Pero seguramente estos incrementos, ya una vez que han sido también cambiados acá en los rótulos de los diferentes precios de las casetas de peaje, pues se van a alterar en cualquier momento. Será oportuno también captar qué acciones puede darse de parte del gobierno porque, reiteramos, había sido una de las principales promesas de campaña. Con estas imágenes voy a retornar con ustedes a los estudios de LTV Noticias Meridiano.